Buenas tardes a todos. Bueno, supongo que muchos habréis visto el programa de ayer de salvados sobre el Colegio Apóstol Santiago, los jesuitas de aquí de Vigo. Colegio en el que estudié yo y en el que compartí clases con Gonzo. Bueno, en principio no iba a hacer este vídeo porque creo que el programa, y la verdad hay que darle las gracias a Gonzo, creo que explicó bastante bien lo que allí pasaba. Pero veo comentarios en algunos posts de gente que habla por no estar callada. Hay gente que dice, no, es que en los colegios públicos también pasaba eso, no. No, en los colegios públicos no pasaba eso. Y el problema ya no es que no pasara eso, o por lo menos no pasaba a ese nivel. Por supuesto que en los años 80 cualquier profesor en cualquier colegio te podía dar una bofetada y no pasaba absolutamente nada. Pero es que aquí no estamos hablando de una bofetada. Aquí estamos hablando de verdaderos psicópatas que disfrutaban pegándole a los niños. O sea, el hermano Heriberto Iglesias, el señor Santiso, el señor Pepe, el señor hermano Pizarro, disfrutaban, disfrutaban pegándole a los niños y disfrutaban humillando a los niños. Y os lo dice alguien al que estuvo llamando el hermano Pizarro durante un año entero por el apodo en vez de por el nombre, simplemente para humillarme delante de mis compañeros. Hay algo que sí quedó un poco por encima en el programa, que fue lo de las diferencias. Hay que darse cuenta que el colegio jesuitas era un colegio muy elitista, donde iba pláticamente los hijos de los empresarios, incluso hasta los hijos de los entrenadores del celta iban a ese colegio. Entonces, claro, los que sus padres no estaban en esa élite, pues había que expulsarnos y echarnos del colegio a toda costa y las formas eran esas. Amargarte la puta existencia. Era así. Bueno, aún así, repito, le doy las gracias a Gonzo por haber sacado esto y le doy las gracias a Didi, que también veo a gente criticando a Didi. Didi, aparte de ser nuestra tutora, una gran profesora. Había que tener unos ovarios como el caballo de Espartero en los años 80 en un colegio de curas para dar toda tu clase en gallego y enseñarle a los chavales el himno gallego. Parece una tontería hoy en día, pero había que tener unos ovarios como un mundo. Y era una gran profesora. Y veo a gente que dice, joder, es que teníais que haber denunciado en aquel momento. Mira, en aquel momento hubo una reunión de padres y los propios padres, muchos de ellos, dijeron que no porque irían contra del prestigio del colegio. Esa era la mentalidad que había en los años 80. No estamos hablando de ahora, estamos hablando de los 80. Y después repito, repito, era un colegio con mucho poder en Vigo, con muchísimo poder. Probablemente el que más poder tenía, por encima de salesianos, de maristas, de carmelitas, por encima de todos. O sea, el poder que tenía el Colegio Apóstol Santiago, el poder que tenían los jesuitas en aquel momento, aquí en Vigo, a nivel escolar, era una brutalidad. Y cualquiera que hubiera denunciado, hubiera firmado su sentencia, tanto profesional como civilmente. A ver si lo entendemos. Vale. Repito, gracias Gonzo, por tu programa, gracias a los compañeros que estuvieron contigo, y gracias a Didi por haber sido de las pocas profesoras decentes o profesores decentes que tuve en aquel colegio, donde se salvaban muy poquitos. Adolfo, Didi, Javier Bayo y poquito más. El resto son una puta escoria, pero bueno, conseguisteis lo que queríais. Que fuera ateo y que os tenga un asco a los curas y a todos los que os arrimáis a ellos, que no os puedo ver delante, lo siento. Pero es que una cosa, como decían, ellos no lo hacían, pero lo sabían y lo tapaban. Y eso fue así. De hecho, a mí, a mis padres, me ofrecieron o aprobarme el curso si me sacaban del colegio y no se comentaba el tema este. Mi padre se negó, yo seguí y acabé mi EGB allí. Pero otros muchos compañeros aceptaron.